Ya abrimos. Import Club llega a Nogales, ofreciendo una gran variedad de artículos para las amas de casa a muy buen precio. Allí encontrarás útiles escolares, joyería, perfumería, accesorios, juguetes, vajillas, macetas, todo para tu fiesta, decoraciones y mucho más. En Import Club tenemos artículos nacionales e internacionales a los mejores precios. Contamos con ventas a mayoreo y menudeo, además de sistema de apartado. Somos Import Club. Import Club es una muy buena opción para todas las personas que incluso pueden comprar en Estados Unidos. Porque tenemos la idea de que siempre podemos ir a comprar a Estados Unidos aquí, a Import Club. Les puede ofrecer en muchísimas cosas mejor precio que en Estados Unidos. Que venga y comparen Import Club y que se dé cuenta que también tenemos muy buenos precios. Que no se vaya a hacer esas largas olas a Estados Unidos y que aquí en Import Club va a encontrar muy buenas cosas también. Visítenos en Boulevard Colosio 2780 o llámenos al teléfono 3141515. Lo mejor de la decoración está en Import Club.